A finales de abril de 1945, Halbe, un apacible pueblo en medio de los espesos bosques de Spreewald, al sur de Berlín, se convirtió en el tétrico escenario de uno de los últimos y más desgarradores actos del dramático telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial. Con apenas 400 habitantes, este rincón olvidado de la historia presenció el épico colapso del último ejército de Hitler, el IX Ejército Alemán. Bajo el mando de Johannes Blaskowicz, coronel general de las Fuerzas Armadas de la Wehrmacht, el IX Ejército, inició su vida el 15 de mayo de 1940. Primero, sirvió como reserva estratégica a lo largo de la línea Siegfried, un imponente sistema de defensa de más de 18.000 búnkeres a lo largo de 630 kilómetros. Comenzaba en la ciudad de Cleveris, en la frontera sur con los Países Bajos, y terminaba en Weillamrein, en la frontera con Suiza. Como reserva, el IX Ejército tuvo una participación limitada en la invasión a Francia de 1940. Pero en 1941, justo al inicio de la Operación Barbarroja y bajo el mando del general Adolf Strauss, participó en la batalla de Bialystok, en Bielorrusia, donde se cercó a tres ejércitos soviéticos prácticamente completos. Luego, durante finales de julio, hasta principios de septiembre, el IX participó en la batalla de Smolensk, un importante punto en la ruta hacia Moscú. En un principio, el IX tuvo éxito en rodear a las tropas soviéticas en Bialystok y Smolensk, pero esto no impidió que muchas tropas escaparan de los cercos, debido a las grandes distancias que debían cubrir y a la fiera resistencia soviética. Para octubre, luego del fracaso de la Operación Barbarroja, el IX participó en la batalla de Moscú, atacando la capital soviética desde el norte, hacia la línea defensiva de Vyazma, un pequeño pueblo que da camino hacia el occidente de Moscú, mientras el IV Ejército Alemán iba de frente. Sin embargo, el ataque y el cerco fracasó debido al deterioro de la situación del suministro y la obstinada resistencia soviética, los alemanes sufrieron graves pérdidas de hombres y gran parte de las tropas del IX Ejército se reasignaron a los otros ejércitos alemanes agotados. Después de la retirada, el IX Ejército se mantuvo en posiciones defensivas en 1942, ubicado a unos 300 kilómetros de Moscú. Mientras tanto, el alto mando alemán concentró su ofensiva en el sur de la Unión Soviética, dirigiéndose hacia el Cáucaso y Stalingrado. Y mientras suscitaba la batalla de Stalingrado, los soviéticos lanzaron una operación en la región de Razeb, conocida como la Operación Marte, con el propósito de desviar tropas del frente sur. Esta ofensiva tuvo lugar contra el Grupo de Ejércitos Centro, donde se encontraba el IX Ejército Alemán. A pesar de que el Grupo de Ejércitos Centro logró una victoria en la Batalla de Razeb, en el sur, el Ejército Rojo logró cercar al VI Ejército Alemán, comandado por Friedrich Paulus, que era la fuerza más poderosa de Alemania en ese momento. Tras la rendición alemana en la ciudad, los soviéticos iniciaron una ofensiva hacia el oeste y liberaron una extensa porción del territorio que previamente estaba en manos alemanas, específicamente en el sur de la Unión Soviética. Esta campaña continuó hasta que se estabilizó el frente, y uno de sus aspectos más notables fue la creación de una saliente que se extendía en dirección a Kursk, Orel, Belgorod y Yarkov. Los alemanes percibieron esta oportunidad como una vía para rectificar el desastre de Stalingrado y revitalizar su avance en el frente oriental. Su estrategia se centraba en cercar a las fuerzas soviéticas que se hallaban en la saliente de Kursk, una región donde se encontraba desplegada una significativa porción de las fuerzas soviéticas. La meta era lograr una victoria de carácter decisivo. Esta operación fue denominada Ciudadela, y sus puntas de lanza estarían compuestas por el IX Ejército Alemán y el II Ejército Panzer, en el norte, así como el IV Ejército Panzer en el sur. Los soviéticos anticiparon que el ataque principal vendría desde el norte, y en consecuencia, reforzaron masivamente la región opuesta al IX Ejército. Para julio de 1943, el IX Ejército se había convertido en la fuerza más grande que los alemanes habían desplegado hasta ese momento, superando incluso al aclamado VI Ejército, con más de 300.000 hombres y 600 tanques. Sin embargo, y sin previamente saberlo, los soviéticos habían lanzado sus propias masivas ofensivas sobre los flancos del ataque alemán, como en el río Mius, y habían desenfilado y atascado a la ofensiva alemana. Estos ataques absorbieron las reservas que los alemanes habían planeado utilizar, para completar la destrucción de la saliente de Kursk. Sin ellos, los alemanes eran demasiado débiles para continuar, y comenzaron a retirar sus unidades. Así, el IX Ejército luchó en una retirada combativa masiva hacia el oeste, durante el resto de 1943, y para 1944, estaba casi agotado. Por ello fue reforzado con nuevas unidades y enviado a Bielorrusia, al área de Bobruisk. Pero, como si de una serie de eventos desafortunados se tratase, el 22 de junio, en el tercer aniversario de la Operación Barbarroja, los soviéticos comenzaron su colosal operación, llamada Bagration, cuyo objetivo general era la destrucción del Grupo de Ejércitos Centro, entidad que coordinaba todas las acciones de la Wehrmacht, en el frente oriental. Bobruisk fue una de las primeras posiciones en caer mediante un cerco fulminante. El ataque soviético fue brutal. En los primeros días las posiciones de vanguardia alemanas cayeron, y para el 1 de agosto, los soviéticos ya habían cercado Minsk. Durante la ofensiva soviética en Bielorrusia, el IX Ejército sufrió pérdidas cercanas a las 80.000 bajas, de las cuales 65.000 terminaron siendo capturadas. Esto representó una pérdida devastadora, con casi el 40% del IX Ejército siendo aniquilado durante el verano de 1944. Posteriormente, el ejército fue reconstituido mediante unidades alemanas que fueron transferidas desde Italia. Participó en la defensa de Varsovia durante el otoño e invierno de 1944, aunque su papel no fue particularmente destacado en ese periodo. Después emprendió camino a territorio alemán, y el 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo cruzó la frontera alemana, forzando al IX Ejército a realizar una nueva retirada hacia el río Oder. Su misión era defender tenazmente las colinas de Silou, el último bastión defensivo, antes de llegar a Berlín. La batalla por los altos de Silou ya tenía un vencedor mucho antes de que los primeros proyectiles soviéticos cayeran sobre las posiciones defensivas alemanas. En la víspera de la Operación Berlín, el IX Ejército, ahora al mando del general Theodor Busse, tenía una desventaja de 7 a 1, ante el primer frente bielorruso, comandado por el mariscal Georgi Zhukov. La batalla inició con un furioso bombardeo de artillería soviético, pero los alemanes, bajo la dirección de Gotthard Heinrichi, habían anticipado el ataque y retiraron sus tropas de las trincheras justo a tiempo. Las dificultades no terminaron ahí, ya que el terreno pantanoso se convirtió en un obstáculo desafiante para los soviéticos. Frustrado por el lento avance, Zhukov se vio obligado a admitir que la batalla no seguía el plan previsto y desplegó sus reservas, pero a pesar de sus esfuerzos para la tarde, habían avanzado solo entre 4 y 6 kilómetros, mientras que la segunda línea defensiva alemana aún permanecía firme. Al día siguiente, las tropas del primer frente bielorruso por fin hicieron ceder la segunda línea defensiva alemana. Mientras tanto, el primer frente ucraniano tuvo un avance mucho más notable y debilitó notablemente el flanco izquierdo alemán, lo que a pesar de haber causado grandes bajas entre las tropas soviéticas, hizo que las posiciones alemanas se hicieran insostenibles. Para abril, los alemanes lanzaron varios contraataques, pero finalmente los soviéticos alcanzaron la última línea defensiva alemana y las colinas de Silou fueron rodeadas por el norte. El 19 de este mes caían las últimas posiciones defensivas alemanas en Silou y los remanentes del noveno ejército fueron retirados en dirección a Spreewald, al sur de Silou y al oeste de Frankfurt de Loder. En un principio, el plan del noveno ejército era unirse con el doceavo ejército del general Walter Wenck para así establecer una nueva línea defensiva en las afueras de Berlín mientras se trasladaban a la ribera occidental del río Elba. Pero a pesar de esto, la realidad es que el general Busse no tenía planeado movilizarse a Berlín y cumplir las órdenes de Hitler, sino que cruzaría el Elba y se entregaría a los aliados occidentales. Sin embargo, cuando se dirigía a esta zona, el noveno ejército fue perseguido sin tregua por el primer frente bielorruso del mariscal Zhukov y el primer frente ucraniano del mariscal Konev, los cuales avanzaron para acercar Berlín. Ya no había donde huir y el 22 de abril el noveno se encontró completamente rodeado en Halvé. Con el objetivo desesperado de llegar al doceavo ejército alemán, se le dio la orden al noveno de que rompiera el cerco. El primer intento fallido se llevó a cabo el 24 de abril. Luego, el 27, se intentó una segunda vez, que también falló. Las fuerzas alemanas encontraron que no podían usar sus blindados tan bien como esperaban, porque eran vulnerables a la destrucción en las carreteras, a causa de la artillería y la aviación soviética. Además, sus tanques no podían agarrar bien el suelo arenoso de los bosques de pinos de la región. Hubo un tercer y último intento fallido, el 28 de abril, el cual permitió evacuar algunas pocas tropas. Entre matorrales y barro, unos 25.000 soldados alemanes lograron escabullirse y escapar a la otra orilla del Elba, donde se rindieron a las fuerzas estadounidenses. Las batallas alrededor de Berlín fueron desesperadas, aunque no al nivel de aquella librada por la capital, pero siguieron siendo un completo infierno. Soldados de ambos bandos perdían la vida de manera desenfrenada. La lluvia de fuego de artillería soviética devastó a las tropas alemanas, cayendo 40.000 soldados en el cerco de Halve. El 1 de mayo, un día antes de caer Berlín, los soviéticos sometieron el cerco y el ejército se redujo a un colectivo impotente de heridos y exhaustos sin ganas por combatir. Todas las reservas se habían quemado y el 9º ejército alemán había dejado de existir. La insistencia de Hitler de que el 9º ejército se aferrara a la línea defensiva de Loder había impedido cualquier flexibilidad para enfrentar el ataque soviético, ya que el grueso del ejército estaba aislado al sur de Berlín. Aún con esto, en realidad, el régimen estaba acabado y ya no podían seguir intentando continuar la lucha, fueran cuales fueran, las órdenes que Hitler les hubiera gritado.